Hoy vamos a aprender a hacer mariposas, primero vamos a hacer así, así, luego otra, así sus antenitas, luego la ponemos aquí y luego dos corazoncillos, así, y quedó nuestra mariposa, porque si quieres lo podemos hacer mariposas, le ponemos detalles aquí, y acá es un V para que se estuviera volando, así, muchas, así, hacemos muchas, así, y vamos así, pues y ya, así quedan nuestras mariposas, bueno, adiós y dale un like y suscríbanse, adiós.